Hubo un aumento de las distribuidoras. Yo no sé si en sí el gas aumentó. Yo tengo tres marcas y dos de ellas sí me han aumentado y la gente por ahí viene y se enoja. Yo sinceramente lo que trasladé fue el aumento. La garrafa me aumentó 10 pesos, yo al cliente le aumente 10 pesos. Lo que quiero que el cliente entienda, yo lo que aumente fue el aumento. Directamente. Directamente, no en proporción a mi ganancia. ¿Estas empresas justifican este aumento? No, directamente me dicen, la garrafa atando, ¿la querés? Y yo vendo gas, no vendo otra cosa. Me rebujo con algunas cositas relacionadas, garrafitas, pero todo solamente gas. Entonces mi entrada es gas. Y si yo no tengo gas a la venta, por más que ahora estamos en verano, hay menos venta, menos demanda, pero bueno, la tengo que comprar y a tal precio. Lo mismo sucede con las famosas garrafas de 15, que hace años que venimos renegando y que hay pocas. Bueno, estaba el comentario hace uno o dos años atrás que por los seguros de las personas que cargan las garrafas de 15, las iban a sacar de circulación, como habían también pasado con las bolsas de los cereales. No tenían que pasar tal peso. Bueno, la veníamos piloteando con la empresa de YPF, que era la que me surtía una muy buena cantidad de garrafas. Fue así que yo en el invierno pude surtir a los clientes y a los que no eran clientes. ¿Qué pasó en diciembre? Bueno, la distribuidora de Santo Tomé, de Feodor Zuc, que me surtía las garrafas de YPF, cerró el contrato, o sea, se le acabó, YPF no le renovó el contrato a estas personas, dejaron de vender las garrafas de 15, porque a su vez a esa empresa no le vendían. ¿Qué pasó? Me dejaron a mí sin garrafas de 15. A mí y a todos los clientes de acá en San Carlos que vendían la marca YPF. ¿Qué pasa? Yo tengo las otras dos marcas que me traen, qué sé yo, con suerte, seis garrafas por semana. Ahora la estoy piloteando mazo, pero lo que va a ser en invierno, que era, no sé, por día unas 20 garrafas, que yo necesitaba 20 o 30 de 15, no se las voy a poder dar al cliente y al que no es cliente. ¿Se consiguen garrafas de 10 en estos momentos? Yo no tengo. Yo sé que hay gente acá en San Carlos que vende, otras personas que tienen comercio de gas. Yo no vendo porque me han ofrecido un precio muy alto. Si las quieren, yo creo que estarán a 500, 600 pesos. Me parece una locura, pero bueno. Yo al cliente lo que le digo es que se van a tener que lamentablemente ir a un cilindro de 45 o a una garrafa de 10. ¿Y qué costo tiene el cilindro, por ejemplo? El costo, el gas más económico sale 360 pesos. Sí, yo sé, todo lo que vos quieras. Uy, pero qué caro. Pero tengo, garrafas de 15 no voy a tener más. Lamentablemente. Y quiero que el cliente me entienda que no es ni a ni a mía no querer vender. ¿Cuánto dejo yo de ganar por tantas garrafas de 15 que no vendo? ¿A cuánto estaba una garrafa anteriormente y hoy por hoy a cuánto está? Y teníamos la garrafa de 10 que estaba en 30, hoy está en 35 y 45. Yo puse dos marcas, o sea, dos precios porque una marca no me aumentó. Entonces me parece respetuoso seguir sin aumentar esa marca. Las otras dos marcas que me aumentaron las tuve que aumentar y trasladé el aumento, como lo dije antes. Ustedes como comerciantes ven un poco de especulación en estas cuestiones, en estos tiempos. Por supuesto que sí, pero no depende de mí. Viene, como te dije, viene el camión, me dijo, meto 10 pesos. ¿Y yo qué le digo al camionero? Y bueno, ¿qué quiere? Haceme la 8, no me aumentes 10. No, vienen de arriba y ya está. O sea, no hay una situación en que yo la pueda manejar distinto acá. ¿En cuánto baja la demanda de lo que es gas en relación del invierno al verano? En porcentaje, te diría un 60, 70%. Yo, sinceramente, yo siempre digo, tendría que poner una heladería en verano y en invierno vendo gas. Pero se baja mucho y no vas a comparar lo que te dura un cilindro con una familia tipo de cuatro personas. Habiendo mujeres que nos dormimos un poco en el baño con la cabeza, nos lavamos la cabeza. En el invierno tal vez nos dura un mes. En el verano nos dura tres meses. El calefón no lo ponemos al mango, al máximo. Si calentamos una pava, evitamos calentar algo en el ambiente. En el verano nos dan las pantallitas, las estufas. Entonces, las garrafas de 10 no hay tanta rotación. Las ponemos y quedó del invierno. ¿Tienen así una visión de futuro? ¿Qué va a pasar con esta situación aquí? A unos meses, cuando llegue el invierno, en relación a qué, a escasez o a precios. A escasez, a precios. Y el año pasado hubo una escasez de garrafas de 10. Yo me acuerdo que venían los camiones y me exigían su color. Que por ahí el cliente no entendía qué era eso. ¿Por qué me pedían el color? Bueno, porque cada marca tiene su bandera, su color. Total Gas tenía la garrafa verde. En el invierno solamente yo me aceptaba la garrafa verde. Ahora me acepta cualquier color. Entonces, por ahí la gente dice, ¿cómo? Si vos en el verano me aceptás. Bueno, pero yo tengo que seguir con las reglas que me piden a mí. No es capricho mío. Y en relación a precios, no, no sé. Yo tuve dos aumentos en la semana. Vino el lunes con aumento, la semana pasada en miércoles con aumento. Vino el lunes con aumento, la semana pasada en miércoles con aumento.